Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a los deportes. Como siempre, te saluda Osva López en esta sección deportiva. Bueno, vamos a iniciar hablando del fútbol mexicano porque no es el América que está en el primer lugar de la tabla a inicio del torneo, cuando ya se juegan dos jornadas. Tigres está en el primer lugar con seis puntos, Atlético San Luis en el segundo con cuatro, la Chivas Rayadas del Guadalajara con cuatro, y el equipo de Juárez está en el cuarto puesto con tres puntos. Así está la liga mexicana cuando ya se juegan dos jornadas del fútbol azteca. En otras informaciones deportivas, el Cádiz del Chocolozano empató y sigue en la zona del descenso. Cádiz con el delantero hondureño Anthony el Chocolozano en el terreno de juego. Desaprovechó una gran oportunidad de salir de la zona del descenso al empatar uno por uno ante el Elche, equipo colista de la primera división del fútbol de España. El conjunto gaditano fue local en uno de los duelos que cerró la jornada número diecisiete y se puso a ganar con anotación del uruguayo Brian Ocampo al minuto número siete, pero la visita lo igualó al minuto ochenta y uno con gol marcado por Ezequiel Ponce. En el partido, Anthony Lozano fue titular y estuvo en el juego hasta el minuto setenta y ocho, que fue reemplazado por el español Álvaro Negredo. Con la paridad, Cádiz se ubica ante penúltimo con dieciséis puntos en la casilla dieciocho. En la siguiente jornada, Cádiz y el Chocolozano tendrán que jugar con un rival directo en la pelea por salvar la categoría cuando visite al Sevilla penúltimo de la tabla. Juego programado para el día sábado. En otra información deportiva, Diego Martín Vázquez, director técnico de la selección. Tenemos el partido contra Canadá y un amistoso que se estará preparando. Diego Vázquez anunció que regresan los microciclos con la H en el mes de febrero y que habrá un amistoso luego de enfrentar a la selección de Canadá. Tenemos un par de microciclos en febrero del seis al ocho y después del veinte al veintidós en marzo. También tendremos el partido contra la selección de Canadá y un partido amistoso que se está preparando. Así lo anunció Diego Martín Vázquez. En otras informaciones, el Club Deportivo Olimpia jugará la Conca Champion en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Rafael Villeda, presidente de la Olimpia, confirmó que el partido de ida ante el Atlas será en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula el ocho de marzo a partir de las siete de la noche. Esperemos este nuevo dos mil veintitrés podamos continuar de la mejor manera. El partido contra Atlas por asuntos como todos lo conocemos, el Estadio Nacional va a estar cerrado. Entonces se va a jugar en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Así lo confirmó Rafael Villeda. Y para cerrar con las informaciones deportivas en esta sección, lamentablemente no voy a poder jugar con el Olancho Lautaro Chialvo. Defensa Central Argentino confesó que no puede jugar por problemas de documentación, pero que bueno, será en otra ocasión. Sí, la verdad, lamentablemente no voy a poder jugar en Olancho FC por problemas de papeles para inscribirme. Obvio que me gustaría volver y si es a Olancho, mejor. Así lo dijo el argentino Lautaro Chialvo, que ya lo habíamos anunciado como fichaje del equipo Potros de Olancho. Hasta aquí esta sección deportiva. Como siempre te ha informado Osma López.